Hola chicos, aquí os traigo otro pequeño resumen de otro versus que hemos jugado De verdad, muy contento de este versus, lo vais a ver Y de verdad, a seguir sumando, chicos, vamos a verlo Por aquí ¡De once otra vez! ¡Hola, es verdad! ¿Se pone de once? ¡Qué cabrón! ¿Cómo le hemos dejado jugar con el once, cabrón, eh? ¡Ambiaste eso ahora mismo, tiki caca! ¡Qué peor! No le dejes eso Ah, sí ¿Por qué la he visto la vea? Yo ni me había visto Este no lleva ni a llame, el ojayo este, bro Me estoy viendo gente macho, no lleva ni a llame ¿Por qué no lleva llame, este chaval? La bala, la barroja La barroja, la barroja, la barroja Nada, Trivan se queda fuera Está jodido, pero va, si tú puedes, va Ve recte, ve recte, ve recte ¡Ojo! Me han dado cuatro o cinco bits, muchas gracias ¡Hostia! Se nos jode esta partida No pasa nada, chicos, no pasa nada Seguimos No pasa nada, chicos, seguimos Valación Y Roger Roger se queda furísima Trivan se queda furísima Vamos a ver si Pablo lo vuelve a conseguir Pablo se nos cae ¡Ojo! Pero tengo a... Tengo a Dani Tengo a Dani Ojo a Dani Esos bodyblocks buenísimos ¡Qué bueno, Dani! ¡Qué bueno ese adelantamiento! ¡Qué bien lo hiciste! Vamos, Dani No te dejes adelantar No te dejes adelantar, Dani ¡Vale! Me sirve, Dani Me sirve Buenísima Esto va a ser partida para jam Y nos ponemos tres a dos Buenísimo, Dani Buenísimo, tío Vamos a ver a Dani Que va a ir por la izquierda, Dani Va a ir a asegurar Pero le va a ir muy bien Porque se va a poner prácticamente En segunda posición Va a entrar en el bodyblock, Dani Va muy bien, Dani, molestando Puedo hacer que incluso Tiki-Taka gane la partida Vamos a ver si lo consigue Moléstales, Dani Moléstales un poco Vale, ahí está Esos bodies Genial, Dani Puede ser partida para Tiki-Taka Que bien está haciendo el bodyblock, Dani ¡Qué bueno, Dani! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Dani Tiki-Taka! ¡Qué bueno, Dani Tiki-Taka! ¡Qué bueno, chicos! Buenísima, chavales ¡Ojo, eh! Vale, perfecto, tío Carrerón de maestría Se confía en Burger Se confía en Burger Uf, qué rápido fueron, chaval Ya no está todo dicho Vamos, Burger ¡Vamos, Burger! ¡Ojo, vamos, vamos, Burger! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos, Héctor! ¡Hostia, bro! Se la saca, se la saca, se la saca, bro ¡Vamos, Héctor! ¡Dios, dónde vas, Héctor! ¡Estás loquísimo! ¡Ojo, pero va primero, eh! ¡Hostia, los protips del Héctor, chaval! ¡Hostia, bro! ¡No sabía que es...! ¡Hostia, no sabía que es...! ¡Hola, qué crack, Héctor! ¡Qué crack! ¡Qué crack, tío! ¡Pi! Vamos con Zetanapi ¡Hostia, qué bien! ¡Hostia, qué bien! ¡Hostia, qué bien! ¡Buenísima, loco! Puede ser partida, eh Puede ser... Puede ser partida No la caga aquí No la va a cagar Perfecto GG GG Partida para Zetanapi Versus para Ayam Y hacemos un 6-2, eh Bastante prime este versus Bastante, bastante prime este versus Sí, señor Bien jugado, bro Bien jugado todo Si te gustan estos vídeos Resumen de los versus de Ayam Por favor, házmelo saber Con un pequeño like En los comentarios Por favor, compártelo con tus amigos Para ayudarme a crecer en YouTube Como siempre os digo Y nada, chicos ¡Chao, chao!